MENSAJE DE LAS GUÍAS CELESTIALES NUEVO CICLO DE EXISTENCIA SALUDOS Simplemente, les diremos que, a partir del 20 de julio, ingresarán a un nuevo ciclo de existencia que, como humanidad, les ofrecerá algo que nunca les ha sido dado hasta la fecha. Lo importante, para que los humanos reciban la ayuda de sus hermanos galácticos, que somos nosotros, es que no haya más guerras, que comiencen a aprender de la sabiduría, especialmente los líderes de los gobiernos de las grandes potencias. Ya les hemos dicho que hemos tomado contacto con los gobernantes de las grandes potencias, a quienes les contamos sobre los grandes cambios que pasarían en la tierra, también, sobre las condiciones necesarias para el mayor bien, y beneficio de todos. Algunos líderes de las grandes potencias han escuchado nuestro mensaje, han tratado de implementar, todo lo que será rentable para la humanidad. Otros jefes de estado han tenido una actitud estéril, porque todavía son demasiado guerreros, y tienen demasiado poder. Los grandes jefes de estado, han escuchado nuestras palabras, pero con ellos también hay personas que no quieren la paz, que quieren seguir viviendo en el poder, en el estancamiento de esta tercera dimensión que les conviene a todos. No diremos cuáles son los principales países, que forman parte de estos jefes de gobierno. Los gobernantes a veces se ven obligados, a hacer la gran diferencia para engañar al oponente, de lo contrario no podrían implementar lo que se les pidió. Algunos de sus hermanos galácticos, se están materializando en la tierra, y están tomando contacto con los poderosos de este mundo, con aquellos que quieren escucharlos. No importan aquellos que no quieren escucharlos, simplemente, seguirán su propio plan de vida, y hasta ahora, todo va bien. Una inmensa ola de energía sacudirá al planeta tierra, al sistema solar, y a mucho más allá. Habrá una especie de proyecciones desde su sol central, hacia su sistema solar, y algunos de sus científicos podrán percibirlas. En el mes de julio, normalmente ocurrirán muchos cambios, que podrán empujar grandemente a los seres humanos. En julio y en los meses siguientes, puede haber algunos tipos de revoluciones, porque la gente no entenderá lo que les está sucediendo. Aquellos que han adquirido algo de sabiduría, no se verán perturbados por estas olas gigantescas, y sin precedentes de energía que continuarán hasta un poco después de julio. En la lógica de las cosas y de acuerdo con la elección de la humanidad, debe haber muchos cambios para finales de año. Estas enormes olas de energía pueden perturbar a algunos seres que podrán cometer actos difíciles, nos aseguraremos de calmarlos, y atenuarlos. En julio, habrá problemas importantes de calor que caerán sobre ustedes en simultáneo, y que no estarán vinculados con el calentamiento global. Las olas que están viniendo, abarcan a todo el sistema solar y los afectarán a ustedes. Todavía, habrá cambios de temperatura que fluctuarán desde la frescura hasta el gran calor, y no se deberán a problemas humanos, sino que obedecerán a otro orden. En consecuencia, habrá un cambio vibratorio en toda la vida de la Tierra, y de su sistema solar. Todo tu sistema solar, se está calentando. Su galaxia, también está cambiando. Todo está atravesando por una gran transformación, y un gran cambio. No se puede hacer nada al respecto, porque estos grandes cambios climáticos, que no son un cambio climático per se, son los efectos de estas olas gigantescas de energía. Podría ser que en el mes de octubre, estén viviendo con un clima cálido, pero con momentos donde la temperatura bajará, y será a consecuencia de estas enormes olas de energía. Si hay bastantes seres humanos con la suficiente conciencia espiritual, podrán, a través de lo que son en sí mismos, ofrecer su amor para ayudar a equilibrar un poco a estas gigantescas olas, de modo que no perturben demasiado la vida. ¿Cuál será la consecuencia final de estas ondas de energía? La consecuencia positiva es que tu nivel de conciencia aumentará de una vez. Algunos seres descubrirán habilidades que no tenían. Como ya te hemos dicho, la primera de las habilidades será la telepatía. Los animales se comportarán de forma un poco diferente. Te parecerán más inteligentes, a veces llenos de amor. Tendrán otra mirada, podrás percibir amor en sus ojos. La vegetación te resultará magnífica, porque también se estará preparando para esta inmensa transición, ya que también la vivirá. A veces, te asombrarás de la vegetación de cualquier otro lugar. Algunos países, estarán experimentando a estas olas de energía, con toda su fuerza. Traten de ver dónde están estas ondas de energía, y cómo se están comportando en la masa humana, en las zonas de sequía, o de aumento de las temperaturas, etc. También, deben ver el pensamiento humano, y el sufrimiento de estos pueblos. Necesitan entender al pensamiento, y a la influencia inmensa que tienen en su entorno, en todo lo que viven, en el comportamiento material de la madre tierra, a través de volcanes, terremotos, ciclones, etc. Las formas de pensamiento, pueden afectar el comportamiento de la madre tierra. Esto es lo que queríamos decirles en relación al mes de julio, somos las guías celestiales. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Alegado de alegría, he intentado en su entorno.